Busco en la radio Son muy difíciles Solo en este cuarto gris y sin más colores El ahora está cantando sus canciones de amores Pocos momentos de... Son muy difíciles Te busco entre mis mil una ideas Recuerdo cómo eras Te pierdo sin tenerte ya Y no sin ti siento que esta vida Es más dura verán a salida Puesta arriba lo sé Pero lo conseguiré Junto a ti o sin ti o volaré Yo sin ti siento que esta vida Es más dura verán a salida Después no sé qué haré Y aunque me equivocaré Que junto a ti fin moraré Tengo entre mis manos una fotografía Imágenes borrosas de pasada alegría En pocos momentos que... Son muy difíciles Te busco entre mis mil una ideas Te busco entre mis mil una ideas Ya lo sé Ya lo sé Pero lo conseguiré Junto a ti o sin ti Yo volaré Yo volaré Después no sé qué haré Y aunque me equivocaré Junto a ti o sin ti Junto a ti o sin ti Yo volaré Junto a ti o sin ti 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 Gracias por ver el video